Hola, soy Verónica Cerqueiras, integrante de la compañía de teatro Los Indignados. Los quiero dejar invitados a que vengan este día jueves 6 de julio, el sábado 8 de julio y el domingo 9 de julio, a las 7 y media de la tarde en el espacio Juventud Providencia, Metro Manuel Món, a ver nuestra obra de teatro Ellos, obra basada en la investigación verídica de lo que ocurre y ha ocurrido al interior de los centros de rehabilitación del CENAME. Así que eso, todos bienvenidos a nuestro lugar teatral.